¡Muy buenas a todos, guapísimos y guapísimas! Empezamos con las teorías del Rincón del Nakama, que para quien no lo sepa, pues es una sección de mi canal en la que vosotros mandáis a rincondelnakama.com vuestras teorías y en esta sección, pues Tito V, las lee junto a vosotros en directo y si gustan mucho, pues después caerán con suerte y si Dios quiere, en un videito editadito y todo ahí, hecho con amor. Empezaremos con la de Lazarillo, porque nos la ha preparado y nos la ha mandado literalmente hace nada, o sea, son las 6 y 25, nos la ha mandado hace 20 minutos antes de empezar el directo. Literalmente, Lazarillo ha hecho la clásica de la entrega de trabajo en el cole 20 minutos antes del cierre del tiempo de entrega, literalmente. Como siempre, esto pues no sé si acabará en vídeo, si no acabará en vídeo, pero bueno, si no también para los nakamas que estáis en directo ahora mismo, pero si no se acaba en vídeo, pues también para los de YouTube. Nos estamos quedando sin teorías, o sea, fijaos, esto es lo que veis, es lo que nos quedan de teorías, nos quedan muy pocas, así que si queréis que continúe el Rincón del Nakama, ya saben ustedes lo que hay que hacer. Fumar un poquito de roronó a porro y empezar a redactar y enviar teorías a rincondelnakama.gmail.com, porque si no, nos quedamos sin teorías, nakamas. Porosei, análisis y antiteoría. Buenas nakamas, el PDF me ha quedado pesadito, pero es porque hay mucha foto y dibujo, no hay tanto texto. Y puede que haya algún fallito ortográfico, estoy enviando esto a ultimísima hora, ya veo ya. Hace 45 minutos, llevamos 33, ¿cómo 33? Llevamos 33 minutos de directo y fue hace 45 minutos, o sea, 12 minutos antes de empezar el directo, nakamas lo ha mandado. Pero vamos a ello, no nos vamos a enrollar más. Aquí lo tenemos, a ver, voy a hacer un vistazo así rápido. ¡Hostia, qué guapo, ¿no? O sea, precisamente es como típica presentación, siguiendo aquí con el mood, entrega de trabajo de fin de grado, ¿vale? De esto que nos lo ha entregado a 15 minutos del cierre del plazo de entrega. Además, ha hecho la clásica de las presentaciones, que es que el profe te pide un mínimo de 10 páginas y entonces Lazarillo ha metido fotos para que realmente son 3 o 4 páginas, pero lo ha engañado ahí metiendo imágenes. Próximo paso, animaciones. Ya ves, lo primero, buenas tardes. Educación ante todo. Es la primera teoría análisis que he puesto por escrito, ya que lo mío es dibujar. Pero a la hora de tener que adivinar los colores de las formas monstruosas del Gorosei, pensé en recolectar toda la información que hay sobre ellos, o por lo menos, la que me parece más importante. Además, me sirve para defender mi teoría de que sí son humanos con frutas, ya que parece que me estoy quedando solo en este barco. Estoy de acuerdo en que te estás quedando solo en este barco. Cada vez vamos pensando más gente que no son frutas, que son otras cosas. Las que son yokais, creaciones de Im, demonios directamente, yo que sé, cualquier fumada rara. O sea, realmente soy yo que me estoy haciendo un poco extremista de esto. Yo sí que estoy pensando que cada vez es menos posible que sean humanos realmente, pero bueno, iremos viendo, iremos viendo. Fíjate, primera aparición y siguen exactamente igual de bien dibujados, o sea, con el mismo diseño exacto clavado, ¿eh? O sea, quiere decir, muchos personajes cambian un poquito por la forma de dibujar de Oda, cambia un poquito la manera de dibujar del capítulo 200, que es esto prácticamente, a la actualidad. Y sin embargo, el Gorosei sigue exactamente igual. Aquí tenemos, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Que es, pues, el sistema planetario, el sistema solar. Tenemos el solecito y todos los planetas y las tres armas ancestrales, que serían Plutón, Urano y en vez de Neptuno sería Poseidón. Pero bueno, que el padre de Poseidón es Neptuno, en One Piece. Numerología. Empecemos con los porros. Oda ha adjudicado ciertos números a cada miembro. Desde luego, no encaja con el orden de los planetas en el sistema solar, ni de mayor a menor tamaño. Estos números pueden indicar el nivel de poder, el orden en el que se unieron al Gorosei. Realmente sí que es verdad que, por ejemplo, el círculo de Saturno es el 5. Y luego sí que es verdad que descubrimos que eran diferentes, porque este no sé dónde, no me acuerdo dónde era, pero se vio un 4 en este. Aquí, dentro. Aquí dentro, fijaos. Este se suponía que era un 3, creo. Un 2, un 1. Entonces, algo que sí que encaja un poquito es eso, ¿no? Que Saturnino sea el 5 y que sea el quinto planeta del sistema solar. Bueno, quitando la Tierra, claro. Está Worcuri, Mercurio, está Venusino, Venusaur, la Tierra que no sabemos, suponemos que es Im, aunque es un poco raro que Im esté aquí en medio, pero bueno. Marte, Júpiter y Saturnino. ¡Analicemos! ¿Esto lo has dibujado tú, Lazarillo? Hostia, qué crack. Pues está muy guapo, ¿eh? Saint-Jai García Saturn. Planeta Saturno. Dosei. Estrella de cobre. Cargo. Dios militar. Área de defensa científica. Número relacionado, 5. Friuta. Gyuki. Ushioni. Voy demonio. Poderes. Puede causar daño interno o parálisis con una sola mirada, como si pudiera controlar la sangre. Produce un veneno o ácido capaz de fundir la roca y puede escupir proyectiles explosivos. Todo esto sabemos que es así. Es verdad una cosa y es esto que acaba de hacer muy bien visualmente, Lazarillo, explicándolo, que es que si no fueran Akuma no Miss, ¿por qué? Esto lo estoy concluyendo yo ahora, ¿eh? Pero con los dibujos me está sirviendo. ¿Por qué habría una forma completa y una forma híbrida? Claro, eso en un demonio sería un poco raro. Sigamos, ¿vale? Saint-Marcus Mars. Planeta, Marte, Kasei, Estrella de Fuego, Cargo, Dios Militar, Área de Medio Ambiente. Número relacionado, 4. Fruta Itsumade, Pájaro del Mal Agüero. Poderes. Vuela, Gran Fuerza, Resistencia y Velocidad. Esto lo sabemos debido precisamente a que fue capaz de atravesar el domo fronterizo con la pinga, prácticamente. ¡Hostia, cómo mola! Bueno, lo de la nariz me hace mucha gracia. Parece el villano de algún rollo cálico electrónico o algo así. ¡Hostia, me mola mucho, eh! Si quieres, el Itsumade suele ser entero verde y las alas rojas o moradas dependiendo de la maldad. ¡Coño! Vamos con Mercurio, Warcury, o como le llamamos nosotros, Mercedes. Saint-Top-Man, Warcury. Planeta, Mercurio, Suisei, Estrella de Agua. Cargo, Dios Militar, Área de Justicia. Número relacionado, el 3. Fruta, Hockey, Cerdo Gordito. Me encanta, Cerdo Gordito. Así está, con los brazos cruzados, normal. Le ha tocado, de todos los pepinos marinos que le podían tocar, le ha tocado el Cerdo Gordito. Que también te digo, el Cerrito Gordito es una putada, pero podría ser peor, podría tocarte el gusano. ¡Buah! Ya ves, eh, parece un... ¡Hostia, parece un puto Pokémon, eh! ¡Mola, qué guay! ¡Hostia, este híbrido me mola mucho, eh! Es uno de los malos de las tortugas ninja. No, no, este me mola, este me mola mucho. Tenemos a Venus Juro, conocido por nosotros como Venusaur, ¿vale? Ya solamente por el rollito Samurai. Ya era mi favorito del Gorosei, sin conocerlos. Yo creo que el mío y el de todo el mundo. Este o el rubio joven del Gorosei, porque los otros tres eran un poco... Saint Ezambaron, Benazujuro. Planeta Venus, Kinsei, Estrella de Oro, Dinero. Cargo, Dios Militar, Área de Finanzas. Número relacionado, 2. Fruta, Caballo, Esqueleto. Desayuna con Cigarro. ¿Desayuna con Cigarro? ¿Cómo? ¿Desayuna con Cigarro? ¿Cómo? Poderes, gran velocidad, caminar por el aire, frío del más allá preguntándose y parálisis por congelamiento. Es que encima tiene hasta los poderes más guapos el puto Venusaur, tío. Y tenemos, hostia, hostia, el híbrido de un puto gusano. A ver qué hace. A ver cómo se la saca. Ojalá, 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 ojalá le ponga el gusano en el cipote. En plan que sea como, que sea como Jupiter. Es que lo vi en un meme y me hizo mucha gracia. En plan de, claro, yo me imagino a la Saría diciendo, bueno, a ver cómo hago yo un híbrido entre un hombre y un gusano. Planeta Jupiter, Mokusei, estrella de madera, cargo dios militar, área de agricultura. Hostia, lo ha hecho todo. Lo ha hecho fumadísimo. Hostia, está en plan, bro, mátame. Yo no quiero ser del Gorose. Yo no quiero ser una de las máximas autoridades del mundo. Yo solo quiero morir. Déjame en paz, por favor. Hostia, qué bueno, Lazarillo. Me encanta, ¿eh? Es que es increíble cómo, o sea, tú ves cualquiera en la forma, incluso en la forma completa, ¿vale? Y no pierden personalidad. Tú ves a este y dices, bueno, es increíble. Parece el puto caballo del infierno. Tú ves a este y dices, bueno, a ver, es el peor de todos casi con diferencia. Porque existe el gusano, que si no sería el peor. Pero bueno, te lo podemos pasar. Parece un Pokémon. Este está guapísimo. Este es para mí el segundo mejor diseño después del caballo. Y este pues también es imponente porque es una araña, es venenoso, tiene cuernos de buey y tal. Vale, pero es que, tío, este puto gusano es lo más impersonal que hay. O sea, tú te conviertes en este gusano y pierdes la personalidad automáticamente. O sea, es que no te identifican con nada. O sea, parece que un gigante ha dejado un truño y es Júpiter. A mí el gusano me flipa. No, es que a mí no es que no me flipe. A mí me llama la atención el gusano porque tiene una forma terrorífica. O sea, para mí el peor de los diseños es discutible. Este es como el más soso, pero a la vez uno de los que más me imponen. Pero para mí en su conjunto, haciendo media todos los valores, el peor es este. El peor es el cerdo este, literalmente. Que no el diseño que ha hecho Lazarillo, sino el diseño canónico, digamos. Que al final esto realmente se asemeja mucho a los diseños canónicos. Intenté evitar los colores marrones parecidos a la caca. Sí, ya veo. Ya veo cómo intentaste evitar el color marrón. Vale, y vamos con Nerona Imu. Que también nos ha traído aquí a Im Zama. Nerona Imu. Planeta Tierra. Chikyu. Esfera de Tierra. Vale, o sea, suponemos lo que nuestras teorías dicen, ¿no? Las teorías de todos. Que Im es la Tierra. Cargo. Máximo líder del mundo. Así. Chill. Tranquilito. Número relacionado cero. Simboliza el geocentrismo. Fruta. Umibuzu. Demonio clásico. Berth. Uf, lo de Berth me pondría muy cachondo, ¿eh? Con todas las menciones que se han hecho a Berth en One Piece. Que sería como el dios de la tierra, ¿no? Poderes. Cola en forma de flecha. Tinta. Tiene la capacidad de devorar por lo menos un ataque de fuego tan poderoso como el Hiken. Datos extra. La familia Nerona es una de las 20 fundadoras. Buah, esto me mola porque suena mucho a Shingeki no Kyoji. Los 20 fundadores. Puede que su voz en el anime nos dé pistas sobre su género, pero puede que lo hagan ambiguo. El Sei, al final de su nombre, también puede ser una pista. Sí, por lo que tengo entendido, Sei es como una terminación que se emplea a los que son tenrubitos masculinos. Creo. Mira, si a él que sabe japonés lo confirma, el Gu es para el femenino. Entonces, si a Im le llaman Imusei, se puede dar a entender seguramente que efectivamente Im sea chico, sea masculino el género. Hasta que Oda no decida decirnos algo, de momento, no fucking idea. La fruta de Imu. Yo creo que apostará un poco por lo que ya pensamos muchos, ¿no? La tinta, la pesadilla, el demonio convencional. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta nuestro lazarillo de Tormes. El capítulo 1085 causó muchas dudas entre la comunidad. Esto es lo que yo interpreto, por si a día de hoy hay dudas al respecto. Podemos ver cómo el Hiken sube por las escaleras, sobrepasando sin problema a los cinco miembros del Gorosei que se encuentran abajo. Luego, vemos cómo los ojos de Im cambian. En la viñeta final, se ha convertido en una bestia gigante parecida a un perro que devora el fuego. Sí, es como que de aquí a aquí. Aquí es como una figura muy perfecta, incluso diría que femenina. Fíjate lo que te digo. A pesar de lo que acabamos de hablar del Sei. Y aquí es como si se enfadara y como si se estuviera como convirtiendo, ¿no? Como si se estuviera transformando. Y ya es aquí cuando, bueno, pues se lo devora tan tranquilísimamente. Si nos fijamos en la viñeta, se pueden ver las espadas clavadas. Lo que confirma que este monstruo está en el trono, descartando que sea Júpiter u otro miembro del Gorosei. Sí, se ve, y sobre todo, esto es más importante yo creo, se ven como las escaleras hacia abajo. ¿Veis? O sea, como que está aquí arriba y están como bajando las escaleras. ¿Y podría haberse quedado con 16 años? Pues sí. Pues podría haberse quedado... Si han hecho la percepción de la eterna juventud y eso te bloquea tu crecimiento, puede ser que sea un niño a día de hoy. Eso confundiría otra vez, ¿eh? Porque a los niños en Japón suelen ponerles voces femeninas. Bueno, incluso no tan niños. O sea, Goku, Naruto y Luffy son seiyus femeninas. Pues ahí, ojo, estaríamos otra vez confundiéndonos. Para mí, esta doble página aclara todas las dudas, pero veo que mucha gente justifica que todavía no hemos visto el poder de Im. Ya que cuando esa criatura gigante aparece, no vemos la silueta de quien más tarde sabríamos que es Júpiter. No obstante, Oda nos daba una viñeta más con unos ojos gigantes que asoman al fondo, además de las cinco siluetas del Gorosei. Hubo un poco de teoría de que este de aquí arriba era otro, pero no tiene sentido. O sea, fijaos y pensad que está bajando desde el trono vacío. O sea, es que no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido que sea cualquiera del Gorosei. Se ve esto como si fueran como, literalmente, como si fueran las mascotas de Im, literalmente, y detrás. Uy, va. Y detrás, literalmente, toda oscuridad, todo, como una pesadilla, tío, literalmente, una puta pesadilla, tío, con dos ojos gigantescos que abarcan todo. O sea, como si, como si el entorno se hiciera uno en Im, ¿sabes? O sea, como que abarca todo. Obviamente no, porque si fuera así, Sabo no hubiera escapado. Sabo estaría muertísimo ahora mismo. Pero bueno, veremos, veremos, a ver, veremos, a ver. A mí lo de Im me genera mucha curiosidad. Es una de las cosas que más misterio me da. Hay más información sobre el Gorosei e Imu. Como todo lo que sabemos sobre Saturn, las distintas frases curiosas que ha dicho cada uno, etc. Sin embargo, para mi teoría me he centrado en resumir la simbología de los poderes de cada uno, por lo que podemos dar por concluir el análisis y pasar a la teoría. ¡Wale, brother, teoría! ¡Toca agarrar el roro, no, a porro! ¡Nuestro momento, nada más! Vale, esta imagen me gusta, vale. Pequeño fanart de regalo. ¡Anda, qué crack, hostia! Pues qué ilusión, coño. Es tan guapo, ¿eh? ¡Sí son humanos y tienen frutas! Me parece un mensaje reivindicativo o algo así. ¡El Gorosei sí son humanos! No sé si esto es una teoría o una antiteoría. Desde que Oda ha presentado los poderes de el Gorosei, la comunidad se ha vuelto prácticamente paranoica. Y creo que el autor tampoco ha ayudado soltando tanta frase con posibles dobles sentidos. ¿Son humanos? ¿Son demonios? ¿Sombras de Im? ¿Tienen poderes de frutas? ¿Hay algo más? Personalmente, creo que estos son los puntos más importantes a tener en cuenta en este debate. La explicación más sencilla. Si no son frutas, ¿por qué Oda los dibujó exactamente con el aspecto de unas Zoan mitológicas despertadas? Tienen forma humana, bestia e híbrida y al estar despertadas, presuntamente, adquieren las nubes características alrededor del cuerpo. Parece casi imposible que no se traten de frutas Zoan. Vale, sí, te compro que es la explicación más sencilla y la más lógica en base a lo que conocemos en One Piece. Eso es así. O sea, en base a lo que conocemos en One Piece no ha habido un solo demonio, no ha habido una sola cosa rara de estas, es un solo yokai que no sea un humano o una raza que ya conozcamos. ¿Es la explicación más sencilla? Sin ninguna duda. ¿Es la más probable? También. Pero soñemos. En este canal nos gusta soñar y por algo estamos agarrando un ronón a porro. Dobles sentidos. Hay frases que dependiendo de cómo las interpretemos pueden entenderse que no son humanos, pero la verdad es que hay explicaciones mucho más sencillas y obvias para la mayoría de estas frases. Por ejemplo, capítulo 1108. Cuando Sanji habla de la mirada del monstruo de Saturn, se pueden referir a que parece más desatado y salvaje, refiriéndose a su actitud en la forma de bestia, no expresamente a que no sea humano. Y vemos aquí el mensaje que dice, ya veo, finalmente ha decidido dejar atrás su parte humana. Además, esto mola que lo diga justo Sanji, porque Sanji es una persona que podía haber hecho lo mismo y no lo hizo. Sanji podía despertar sus genes being smoke y dejar más atrás su parte humana y sin embargo no lo hizo. La mirada en sus ojos de pronto se ha vuelto extraña y todo indica que su cuerpo está cubierto de veneno. Cap 1111. Cuando los gigantes dicen que no conocen a ninguna raza inmortal, puede ser para dejar claro que la inmortalidad no tiene que ver con su raza ni su fruta y que ese poder se debe a otra razón, no precisamente para invitarnos a teorizar sobre nuevas razas. Luego hay otra cosa también, que esta también se puede entender un poco por el lado rebuscado y el lado sencillo, que es que Saturnino más de una vez ha hablado de los humanos como humanos. En plan, es que los humanos sois así, los humanos sois insectos, no sé qué. Eso también se puede interpretar de dos maneras. La manera rebuscada, que es la del demonio, no en plan de que él no es un humano, entonces habla de los humanos así. O la manera más sencilla, que es que considera que él no es un humano porque él se crea un dios. Los cinco del Gorose, igual que Im y todos los tenrubitos, siempre se refieren a los humanos como insectos o basura. Si fueran demonios u otras razas, se debería simplemente a una cuestión racial o de poder. No obstante, si son humanos, el hecho de considerar basura a otros humanos simboliza su delirio extremo de superioridad. Vale, o sea, literalmente justo lo que acababa de comentar. Y en consecuencia, la falta total de empatía. En la historia de One Piece y los mensajes que transmite, me encaja mejor lo segundo. Que sean unos monstruos moralmente hablando, pero que hayan nacido y sean humanos. Por la misma razón, si son los demonios de las frutas que ha tomado el control de los cuerpos, sería como darles una excusa para ser malvados. Sin embargo, me parece un término medio razonable. ¿Te lo compro? Los poderes extraños. Os habréis fijado que al listar los poderes de cada uno, hay algunos clave que no he mencionado. Se debe a que son una parte esencial de la teoría. La telepatía, la inmortalidad y la capacidad de invocarse entre ellos a través del mundo. Son poderes que comparten los cinco, y quién sabe si Yim también. Creo que estos poderes pueden deberse a las siguientes razones. Es un poder de sus frutas, más bien de su tipo de fruta. Es un poder que tiene gracias a Yim una especie de pacto parecido a los Orocruxes de Voldemort, donde el Gorosei no puede morir mientras Yim viva, y viceversa. Puede que esa conexión les concede ciertos poderes. Hay muchas posibilidades más, pero estas me parecen las más probables. Lo de los Orocruxes, esto me gusta. Lo de que estén como enlazados de una manera u otra a Yim y al Gorosei, lo veo bastante y me convence mucho. El viceversa no cuadra, porque entonces habría que matar a todos a la vez. Que los que peleen contra el Gorosei tengan que tener los huevazos de no cansarse, de pelear, 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 confiando en Luffy en que consiga derrotar a Yim. Y en cuanto Luffy consiga derrotar a Yim, será cuando los del Gorosei se vayan a la verga. Y mientras tanto, pues yo qué sé, pues un Zoro contra Venus Yuro, aguantando, 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 aguantando. Sanji contra Jupiter, aguantando, 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 ¿sabes? O sea, que estén todos reventados, que estén todos muertísimos, pero confiando en Luffy y sacando fuerzas de flaqueza por la esperanza que les aporta. Algo de ese rollo lo puedo comprar más, yo creo. Los poderes de las frutas. Pero si son frutas, ¿por qué Oda no nos ha dicho esos nombres en el 1110 ya? Eso es algo que también me raya mucho. ¿Por qué dicen Gyuki, Sandworm, no sé qué, pero no mencionan el maldito nombre de su fruta? El hecho de que Oda nos haya ocultado puede deberse a que no sean frutas o a que el nombre de estos sea importante para la trama y como siempre quiere revelarlo en el momento justo. La razón sería la siguiente. Los nombres de las Zodan del Gorosei son Zodan mitológica Akuma, Akuma no Mi. Modelo Gyuki, modelo Itsumade, no sé qué, no sé cuál. O sea, que sean como una especie de nuevo modelo de Zodan, ¿no? Entiendo. Esto sería diferente a otras Zodan mitológicas, cuyos nombres son Pájaro Pájaro, modelo Fénix, Perro Perro, modelo Zorro de Nueve Colas. Oda podría usar esto para diferenciar a los demonios como un grupo de Zodan diferentes. Vale, o sea, que sigan siendo demonios pero que estén clasificados dentro de un tipo de Zodan. A lo mejor hasta con sus propias características como la invocación o la inmortalidad. Siempre he pensado que debe haber una Akuma Akuma no Mi desde niño. Solo por el juego de palabras, pero además porque puede estar relacionado con el origen de las frutas. Pero, y si no hay solamente una, la que todos pensamos que tiene Im, sino que es un subtipo de Zodan mitológica, ¿habrá que matarlas a todos a la vez? Conclusión, no me encaja que la maldad del Gorosei se deba a que no son humanos y puede que los nombres de las frutas sean la respuesta a los extraños poderes. Por otro lado, la posibilidad de pacto mágico con Im me encaja bastante. Siempre que sigan siendo humanos y no otra cosa. Lo siento, soy racista. Espero que el análisis os haya servido para refrescar información canónica básica y que os haya gustado la antiteoría. Besos en la gran line. En fin, poscreto, Nami usa el haki y la voluntad de hacerle daño para pegar a Luffy. Me ha gustado, me ha gustado mucho la teoría. Sobre todo, uno, hay un repaso muy amplio a lo que ya conocemos, pero siempre al final meter estos coloreados es un gustazo. O sea, este tipo de cosas suman mucho, molan mucho. Y es una cosa que anteriormente nunca me había pasado. Y de repente lo hizo el Nakama T-Rex, que tenemos la teoría subida también al canal de YouTube. Y esto, ahora es la segunda vez que lo hacen y me encanta. O sea, obviamente, esto es mucho a pedir y es difícil que haya muchas teorías de este rollo. Pero, vamos, 10 de 10. Entonces lo llamo T-Rex, pero era text draw, si no me equivoco. Explica un poco todas las posibilidades que hay, digamos. O sea, como ya he dicho, es una antiteoría, porque realmente tampoco es una antiteoría, pero no es una teoría. Es como un, vamos a sentarnos y vamos a ver todas las posibilidades que hay. Y literalmente nos ha plantado eso. O sea, no hace una apuesta concreta, pero sí que amplía todo. A mí la parte de que está conectado con YM, pero no necesariamente sean creaciones de YM, me gusta mucho e incluso lo veo más posible a que sean creaciones de YM. Lo dicho, muchísimas gracias Nakamasuelis de mi vida y de mi bello corazón por haber estado aquí. Un besazo enorme. Chao, chao. Chao.